¿Aún no sabes cómo actualizar el reglamento de copropiedad o el plan de emergencia de tu comunidad? En Comunidad Feliz te asesoramos. Contrata un plan anual y recibe gratis una revisión personalizada de uno de estos documentos junto a nuestro equipo legal. Escríbenos a marketing.comunidadfeliz.cl y resolveremos todas las dudas que tengas para que estés al día con la ley.